qué tal amigos muy buenas aquí estamos en el canal otra vez me han pedido que haga algo del dark soul remasterizado que ya hice cosillas aquí en el canal del juego y empezando otra vez estamos me he creado aquí el personaje que yo siempre me creo el marginado que lo pone todo el 11 y que de nivel te sale con 6 lo que pasa es que va pues eso con un palo así que vamos allá le decimos aquí y hace esto si quiere decírselo a ver si puede salir ya o me falta algo no si me falta el nombre claro yo sé que me faltaba el truco el nombre pues ya está este va y ahora ya podemos ir no empezamos para ir a este momento que le da hoy aquí que es que no aquí ahora ahora comenzar el juego con este personaje se margina dicta vamos margina 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos cargando ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Esta es tu fecha. Con el rato que me he tirado yo aquí para ponerla guapa y mira la cara que tiene. Bueno. Pues vamos a empezar. El refugio de los no muertos. Ya no podemos ir. Aquí vamos ahora con una lección viral. Con una espada que hace nada de daño a esta rota. Pero que hay que matar a toda esta gente para conseguir por lo menos subir algo. Mira el anelito que tenemos. Una preciosidad con un palo mató yo a este. Yo no sé cómo lo voy a matar. De hecho digo yo dónde coño está el palo. Yo no voy a leer esto. No me hace falta. Además aquí tenemos que volver más adelante. Vale. Primera obera. Aquí poco podemos hacer ahora mismo. Pero prácticamente nada. Vale. Muy bien A correr Si es que puedo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a comer esa mierda ahora mismo? Capullo Me coge el objetivo y me lo fija Ay, esto lo tengo yo que mirar Me lo fija Porque le he dado Al botón R3, claro Vamos a cogerle aquí Un escudo Vale Y ya ni nada más que coger aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a ponernos el escudo, ¿no? Porque si no, a ver El escudo El escudo no va aquí El escudo va aquí Vale Bien Estamos listos Con un escudo de mierda Vale Qué difícil Matalos Con un escudo, coño No ve Ahora es que esta arma no hace nada Esto es una mierda Pinchar un palo Y yo tengo que matarlo Antes de que me dé un flechazo Hay una daga ahí En ese cadáver Pero Ya es que estoy con él Ya es que estoy con él Ya ve Hace de dos en dos De dos en dos Me puedo aquí morir de esto Esperándolo Lo suyo va a haber cogido primero Pero es que se va a subir para la zona que viene ahora Y allí no va a estar solo Entonces es mejor cargárselo ahora aquí Vale, ya está Y ahora vamos a coger esto Que es una Ah, no Este es el garrote Claro Este es el garrote No es la daga Que depende cómo entres aquí Es que depende cómo entres Vamos a ponernos el garrote Que hace Ya esto hace más Que la daga Como comprenderéis La daga lo que hacía aquí era Fue Cuánto hacía la daga esta Nada La daga esta Esto es Nada Pesa 3 kilos La otra hace 20 Esta es 87 Y ha hecho otra cosa Pero con esto De en serio Que voy yo a matar A ese que está ahí arriba Seguro que lo hemos hecho correcto esto Con esto Vamos a ver Vamos a ver Nos queda por aquí Ahora cosillas que hacer Ahí hay un anillo Que no lo podemos coger ahora Ahí estaba el anillo oxidado Pero ahora mismo no podemos cogerlo Tengo que romperlo Que no lo podemos cerrar hipca Sin embargo He empezando Una действительно Más Sin embargo has Es Siento Si A Si No Donde Si Que T Rocco Los ¡Gracias! ¡Oh, una otra cosa! ¡Aquí, toma esto! ¡Esta es la flask! ¡Un indignado favorito! Vale, ya me he dado alfraxco en tus con cinco ¡Oh, y esta es! Y la llave del P2, este refugio ¡Pobable! ¡Vale! Y ahora no hay nada más que hacer con él Ese ya ha muerto, pero... A ver, pero estaba... No me acuerdo ya De verdad es que no, pero... Yo creo que no Creo que no daba nada ahora Ahora no daba nada Esta era la llave del P2 Vale, a ver qué más hay por aquí Vamos, ven aquí, ven Vale Bien, ahí tenemos a aquel capullo tirando flechitas Leemos mensaje Mientras caes, ataca con R1 Vale No ve Se quedó uno sin energía, que es un gustazo, eh Bueno, esta ahora no lo vamos a poder abrir Esta ahora no se puede abrir Ya la abriremos Más adelante Ahora tenemos aquí... ¿Qué está haciendo? Saludándolo, ¿no? Vale, muy bien Salúdalo, saludalo Bien De vida vamos un poco jodido, ¿no? Vamos a tomarnos algo de esto, porque si no lo vamos a joder Esto le ha hecho bastante fútbol Cuidado, que ahora me la... ahora me la va a dar a mi todas Ahora me la va a dar a mi todas Ahora me la va a dar a mi todas Pero si me... me está haciendo la remangallé Me está haciendo la mierda la remangallé Vamos lento ¡Joder! Por mucho que quiera ponerme detrás no puedo Ya me la voy, que estáis Me la voy a dar a mi todas Ahí voy, muy bien Con esto no vamos a ir aquí Y humanidad una Vale, esto... ya más adelante veremos que este suelo es una mierda Ya aquí no hay nada más que hacer Ya esto ya No hay nada más que hacer Ya lo único que podemos hacer es ir Pero no por aquí, sino por allí enfrente Porque aquí es donde tuvimos antes Que encendimos Aquello que está allí, sí Pues vámonos A ver si hay enemigos aquí ahora o no hay Llave del gran pregrino Que por cierto tiene premio Lo de peregrino El cuervo está allí Ahora no voy a ver al cuervo Aquí debe haber un alma De no muerte o perdida Vale, menos de una piedra Con esto ya podremos subir algo Creo yo ¿Qué es lo que había aquí? Ah, la mancha de sangre Vámonos Only in the ancient legends it is stated To leave the undead asylent in pilgrimage To the land of the ancient lords Lordra 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 Muy bien Aguilar Amos стен Es 50 Vamos a ver ¿Qué puedo hacer yo aquí? Pero todavía puedo hacerlo más Sí, la voy a usar La voy a usar porque con esta puedo solucionar Así que Vamos a utilizarla Exactamente Y le vamos a dar aquí Al aprendizaje Ya tengo dos ranuras Disponibles Aquí Humanidad Vale Ahora le vamos con este ¿Qué tal? ¿Dónde se va a hacer? ¿Qué tal? No me entiendes ¿Que tal? ¿Qué tal? No me entiendes Que tal? No me entiendes No me entiendes No me entiendes ¡Suscríbete al canal! 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 yo me voy a desactivar no voy a jugar cooperativo esto lo puedo hacer cuando yo quiera pero ahora mismo para ir más tranquilo me pongo de esta manera desactivado con lo cual ya no va a aparecer nadie más por aquí aquí yo no puedo seguir ya a nivel porque no tengo nada bueno a ver si llegamos a la otra hoguera aquí que está, pero si yo me he salido vamos a ver si yo me he salido como es que que siguen apareciendo yo he puesto aquí desactivado no debería de salir de nadie mire aquí que me salgan estas cosas es normal porque esto es al principio a ver que llego a la otra vamos a ver si consigo llegar a la otra a la otra hoguera que hay ahí vamos a ver como marginado todo es más complicado ahora lo que quiero que venga acá con la madre que parió hay que creí que se caía hay muerto normal aquí es normal esto es normal esto es normal es que creí que se caía y he levantado la guardia creí que se iba para abajo bueno vale no pasa nada esto es al sol aquí hay que morir una y muchas veces este no soy yo este yo no sé aquí qué coño hacer esta gente ahora mismo tendría a lo mejor que salir del juego y volver a entrar para que no me aparezca esta gente posiblemente hasta que no salga a ver vente para acá que allí me van a tirar como me quede aquí a ver quiero que me vea aquel para que venga para acá ahora peor que saca y aquí hombre ya coño a ver vente para acá ahora me lo he muerto aquí aquí llevo un anillo yo no voy a ir ahora allí a pegarme a sartitos me voy a pegar a sartos ya la espada corta esto puede ser que sea mejor a ver la espada corta la espada corta empuñadura que coño espada corta 78 yo creo que el palo si el palo es mejor pasa que el palo ya estará gastadillo bueno a ver si la rata por lo menos me da alguna humanidad porque las ratas dan humanidad si no debería de haber aquí una no pues no pero las ratas dan humanidad para allá no voy a seguir porque está cerrado no me voy a tirar ahora y por aquí tampoco me voy a tirar primero vamos a ir para encender la hoguera que hay y ya después habrá tiempo de hacer todo esta gente en calle nada que hacer por aquí lo primero es llegar a la hoguera vamos a coger de aquí otra cosa más que había al mano muerto perdido con esto ya puedo subir otro nivel y esto que hay aquí que es saltar aquí para ir allí nada de esto voy a hacer ahora buenas 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 Esto si me interesa Un momento Que por aquí viene uno Un escudo de madera así Que además me lo voy a poner A tomar por saco Hemos llegado donde yo quería Que está aquí Aquí ahora hay que hacer muchas cosas Cada vez que nos metamos aquí Están todos vivos Hay que volver a hacer Toda esa parte de ahí abajo Pero no una vez Sino muchas veces Porque aquí Hay que farmear todo esto Muchas veces para subir un nivel Por lo menos ponernos en condiciones Porque si no No puede ser Entonces Me meto en la vela Y vamos a dejar este vídeo por aquí De momento Y ya continuaremos Pues un saludo para todos amigos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!